Bueno, así ya lentamente esta semana se entró a trabajar un poquito más, considerando este fin de semana largo de cuatro días, a lo que fue la temporada que fue bastante tranquila, pero bueno, por suerte se ha vendido bastante bien para lo que es el día viernes, para las salidas de acá durante todo el día, las salidas del sábado durante la mañana y los regresos, bueno, puntualmente para el día martes. En cuanto a los destinos, ¿cuáles elegidos? Y mira, nosotros trabajamos muy bien Córdoba, la provincia de Córdoba, las sierras, lo que es Mar del Plata, fuera de la provincia. Y lo que es dentro de la provincia, Colón, Federación y bueno, igual es Guacho también. ¿A estos destinos se viajará con refuerzos? Sí, 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 como te decía puntualmente, el día viernes es donde tarde y noche, donde tenemos la mayor cantidad de refuerzos colocados y lo que es los regresos para el día martes, durante todo el día. Ya empiezan a viajar los estudiantes de a poco también. Y de a poco también verás, bueno, que ya el día, los regresos del día martes ya están afectados por muchos chicos que vienen allá a dedicarse a estudiar. ¿Y las reservas, o sea, con respecto al año pasado, este feriado largo de carnaval, son similares? Y mirá, comparándolo con el año pasado, un poquito menos, calculo un 10, un 15% menos. Pero bueno, considerando lo que fue la temporada, bueno, para nosotros es un respiro, digamos, por lo menos terminar un poquito mejor de lo que veníamos, pero bueno, sí, vamos a ver cómo transcurre. ¿Cómo han adquirido los pasajes? ¿Efectivo, tarjeta? Y es variado, la mayoría con tarjeta de crédito, te puedo decir que 50, 60%, el resto es un efectivo y bueno, lo notamos mucho eso por las ventas en internet también, que la mayoría son todos con pago con tarjeta. Y bueno, se va adecuando un poco la gente a lo que es esa forma de pago. En cuanto a febrero, ¿el balance cómo es? Y febrero, enero fue bastante malo, te digo, febrero repuntó un poquito a lo que esperábamos.